Hola, mi nombre es Pablo Araujo, soy profesor en la Universidad Central del Ecuador y también divulgador científico, Ciencia en la Vida Cotidiana. Mi invitación es que envíes tu propuesta para la Feria Antártica Escolar. Vas a encontrar todas las bases en www.inach.cl y podrás venir a este maravilloso sitio que es la Antártica. Así que no te pierdas y si quieres conocer sobre Ciencia Antártica, tienes que enviar tu propuesta.